Hola, espero estés muy bien, yo soy Sara y bueno, hoy les voy a hablar de un tema que a muchas personas los tiene inquietados y tiene que ver con el póker. Resulta que a muchas personas no las deja entrar o ni siquiera les aparece la opción para jugar una partida de póker, sin importar que sea nada, o sea, no les aparece ni siquiera la opción cuando se acercan a la mesa. Y bueno, resulta que en estos días estaba con un amigo y quisimos entrar a jugar póker y a él no le aparecía esta opción, como ya les dije anteriormente a algunos jugadores no les aparece. Intentamos entrar como clan y tampoco funcionó, así que bueno, yo más o menos tenía entendido que a algunas personas esto les estaba sucediendo, sin embargo, quise investigar más a fondo y resulta que pues ya hay varios videos y varias personas que están contando lo que está ocurriendo con esto. Encontré una página que se llama El Español y bueno, hablan sobre lo que una persona escribió en uno de los foros de Rockstar y Rockstar mismo les comentó. Al principio se pensaba que esto podría ser de pronto un bug, de pronto estaba dañado, había una falla, pero no. Rockstar dice que entienden la preocupación que tienen los jugadores por no poder jugar póker. Sin embargo, lamentan comunicar que saben que el póker está disponible en Red Dead Online en función de las leyes regionales y por tanto no está disponible para todos los jugadores. Lo que quiere decir que pues esto ya se le saldría de las manos a Rockstar y pues básicamente el póker no estará disponible para aquellos que vivan en países donde sea ilegal las apuestas en línea. Y pues esto es el caso como por ejemplo Argentina, Brasil, se dice que son muy estrictos con esto. Puede estar equivocada, pero es lo que he encontrado investigando un poquito. Y también hay varios estados en Estados Unidos como Alabama, Hawaii, Alaska, Utah, Mississippi y alguno que otro. La verdad es que pues esto es muy triste que muchos no puedan jugar, pues la única solución que yo veo es que creen otra cuenta, que sea como de otro país. Pero bueno, ya ustedes entienden. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las reglas de cada país y tenemos que aplicarlas y pues lastimosamente así tiene que ser. Y bueno, por aquí mi reporte de estas situaciones. Espero este video les haya sido de mucha utilidad. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like a este video, compártanlo si les gusta, sino pues también síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Les dejo el link en la cajita de descripciones y chao, chao.